¡Suscríbete al canal! 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 Y así... ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ojo, bueno, bueno! ¡Vamos a ver la fiesta! ¡Vamos a recordar! ¡Sí! ¡Ojitos, uno, perdiado! ¡Ojitos, Adrián Costas, que aliviatoria más bonita! ¿Cómo vienen estos dos? Un poquito de movilidad que no están juntos ¡Esto es espectáculo! Ahí tenemos aquí al verde Viña de la verde impresión ¡Esto es espectáculo! 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 Vamos a ver si nunca Pedersoli secó las originales Puede igualar la eliminatoria Vamos a ver que ocurre en esta segunda banda Ahí tenemos a Luca Pedersoli parte superior del circuito Adrián Costas parte inferior ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué pedazo de volada del italiano! Johnny, el punto de la base del récord del salto ¡Lo tiene! ¡Con 36 metros! ¡Hola, Mariano! ¡Que viene Adrián! ¡Que viene Luca! ¡Luca, Adrián! ¡Que viene Luca! ¡Impresionante! ¡Mira cómo vienen los dos pilotos! ¡Ahí está el cuadro de Wilson Max! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí señor! ¡Ahí va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Quierrí, quierrí, tranquilo que no hay problema, todo solucionado. Hago la vuelta para que no le grabes. ¡Ahí debe pasar como para el azul y al verde! ¡Y el madrileño! ¡No he arribado! ¡No he arribado! ¡No he ahí! ¡No he ahí! ¡No, no he ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ahí tenemos a los dos pilotos! Bueno, pues seguimos viendo esta eliminatoria donde Nils Solange quiere llegar a la final, Mariano, el actual campeón del año 2019 de la carrera de carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver en Pisto Centro! Miguel Им por vosotros, Pisto Centro. ¡Suscríbete al postre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Bueno, pues ahora Dani Sordo va a llevar a un copiloto de lujo a Pepe López el piloto del Terratraining que ha vuelto de nuevo a las carreras que el año que viene estará en el supercampeonato y va a poder vivir la experiencia de Dani en este burro radical